Hola amigos de YouTube, soy Jocotaria Fuentes y esta vez estamos entrevistando a una muy buena amiga mía, bueno, por motivos personales no puedo decir el nombre, a ver, ¿qué planes tienes para el futuro? Bueno pues, mis planes son ser una de las mejores actrices del mundo y por favor, y ser reconocida por todo el mundo, por favor, bueno, por todo el mundo. ¿Y cómo vas en los estudios actualmente? Bueno, voy súper bien, no voy perdiendo ninguna, gracias a Dios, y voy ocupando el puesto 5, ¿no? ¿Y con qué le darías a la juventud hoy en día? Pues bueno, que sigan sus sueños, que sigan luchando, porque es que hay veces que los padres no pueden asociarse con sus sueños, que sigan luchando y que no, que se me digan. ¿Qué edad tienes actualmente? ¿Qué edad tienes actualmente? 14 años. 14 años. ¿Quisieras aportar algo más? Pues bueno, no, que sigan sus sueños. Sí, chao. Esto fue todo, amigos de YouTube. Corte. Corte.